Bueno mi gente, el día de hoy vamos a hacer un reto, la persona que llegue de allá para acá en menos tiempo se gana 200 mil pesos ¿Listo? 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 ¿Quién va primero? Me va Miren, tienes que saltar, saltar acá son dos segundos nomás, ¿no? Salta acá, cuentamos dos Cuentamos, 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 salta ahí y cuentamos dos segundos A ver, a ver, sin empujar, ¿no? Cuidado, no, sin empujar, dale 1, 2, 3 ¿Qué está haciendo?? ¡Ya ha perdido! ¡Ya ha perdido! ¡Vágalo! death-nose Adelante A dao 1,2,1,2 ¡No, perdió! ¡Una y perdió! ¡Era de la rebelde! No, ya no se ve difícil 1,2 y 3 1,2 ¿Qué? ¡Digo bien, es tu! ¡La mano! 1,2 y 3 ¡1,4! ¡Esa pensó que yo iba a poner el cuero! ¡El 4! ¡No me quiero ganar mi plata! ¡Yo creo que ya la he hecho! ¡Marica, no, pero es una mano! Sin pensar 1,2 1,2 1,2 ¡Ya pasó! ¡Venga! 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 ¡Ya! 1,2 ¡1,2! ¡1,2! ¡Pero ya la tiene, marica! ¡1,2! ¡Me he jugado! ¡Estoy acá! ¡1,2! ¡1,2! ¡1,2! ¡1,2! ¡Pero ya no! ¡Pero ya no! ¡Pero ya no! ¡Pero ya no! ¡Ya! ¡Ya! ¡1,2! ¡1,2! ¡1,2! ¡1,2! ¡1,2! ¡3,4! ¡Pero ya no! ¡Pero ya no! ¡Pero ya la boca estúpidos! 1,2 y 3 1,2 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 No, pero vea, vea, vea Uno, dos, tres Uno, dos Mal, mal, mal Me va a hacer, me va a hacer Uno, dos Si me vieron mucho jugando esto Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Dos, tres Uno, dos Uno, dos Abre así Vea si le parecía una manta Te me de la raja y el culo Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos ¡Pasó! No, 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 no Igual todos los van a comer Uno, dos Uno, dos ¿Qué pasó? Uno, dos Uno, dos ¡1, 2, 3 en the рубль aún bien! ¡1, 2, 4! ¡3, 1, 2! ¡1, 2, 1, 3! ¡Parte! ¡Era el banderáticas! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 1! ¡Era loco en pie! 1,2 1,2 Era la otra mano 3,1,2 Esta mano no es perno 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2,1 1,2 1,2 1,2,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 la ganadora es bueno gente como ustedes saben que yo cumplo aquí están los ganadores que comentaron y compartieron en mi video pasado listo si ustedes quieren salir en mi próximo video lo único que tienen que hacer es comentar y compartir mucho este video entre más compartan y más comenten más posibilidad tienen de ganar acuérdense que también lo estaré premiando así que haga la comentaria y compartir este video